Y bueno, ya estamos llegando a la parte final de nuestro programa de interiorismo y tendencias de este día. Y bueno, hay una sección que me encanta y que me fascina y que aquí, Julio es el que avienta la calificación, esto del 1 al 10. Vamos a ver el lugar. Y bueno, hoy nos encontramos en otro lugar más para calificar del 1 al 10, Arti. ¿Dónde estamos, pláticamente? Muy bien, pues estamos en una plaza que se llama Punto Sao Paulo y en un restaurante muy, muy padre que se llama Osaka. Muy bien, y vamos a empezar por el jardín hoy. ¿Qué te parece que está padrísimo? Muy interesante, es un jardín con un tipo zen, que es todo el concepto de lo que es la ideología japonesa o asiática. Que bueno, me encantó, me encantó. A mí también, muy bien. Vamos a... Y cómo nos recibe, ¿no? Esta tranquilidad, esta energía. Y bueno, vamos a ver qué nos depara este restaurante Osaka. Muy bien, vamos. ¿Las personas? Sí, por favor. Muy bien. Bienvenidos. Gracias. Muy bien, mira Norma, chécate el remate visual, lo que es el logotipo, un buen concepto y cómo te recibe y los rojos, que a mí en lo particular me encantan, de las luminarias. Después de disfrutar el jardín y ya ubicados en nuestra mesa, junto a la barra de sushis, nos recibió Cristian, quien nos ofreció una deliciosa entrada, crema de langosta y después de disfrutar tan peculiar bebida, Julio nos comentó sobre la ambientación del lugar. Si te fijas, ellos no tienen un letrero como tal, sino que tienen logotipo y que te vas entrando y te vas descubriendo ese concepto mágico para mí. Porque si tú volteas, ve la barra, es impresionante, es una barra de piedras semipreciosas. También lo que es el banco, fíjate el detalle de la madera con el acrílico. Son nuestros amigos que hacen el sushi con las sushiras ahí, muy padre se ve y con el granito. Y el corte de tiburón, esto se llama corte de tiburón. Ah, ok. Este remate, que no nada más es recto, sino cómo lo cortan. A mí me gusta mucho ese detalle del corte de tiburón. Y cuando a uno le agarra la prisa, pues hay que ir. Así que nos dirigimos al baño de mujeres y nos llevamos una grata sorpresa, pues el lavamanos era una pecera. Pero, ¿qué les parece esta silla? Con un tapiz estampado que daba frescura y distinción al baño de damas. Y ya de regreso en la mesa, empezaron a llegar las bebidas. Un martini de alichi. Es una ceruela japonesa y se llama alichi. Es típico allá y tiene un sabor muy dulce. Ahorita que lo prueban a ver qué les parece. Un elipsis. Sí, a ver. ¿Es cierto? Muy buena. Y en compañía de esta bebida deliciosa, disfrutamos de la música del DJ Pablo, que por cierto les quiero comentar que ameniza de miércoles a sábados, de 8 a 1, dando un toque muy ad hoc al lugar. Déjame decirte que me encantó la textura de las telas, de los sillones y de la parte del fondo. Y el color rojo, claro que sí. Rojo, pero el que se atreven, como hemos comentado otras veces, de la textura, pero pronto una silla es de un color liso, otra tiene textura y la otra es el rojo. Cómo rompe con todo el color, la armonía, los colores oscuros y de pronto el rojo fuego, el rojo vacío. Excelente. Y el primer platillo llegó a nuestra mesa. Un callo de hacha a la plancha que realmente me hizo suspirar. Se lo recomendamos. Prueben este sushi, está. Delicioso. Buenísimo, riquísimo. Y después siguieron unos deliciosos tacos de pato, a lo cual el chef Raúl Rizo nos comentó. Que son crepas muy delgadas, que va acompañado con un pato que se cocina durante 8 horas. Y nosotros seguimos admirando el lugar. Fíjate Norma, que me gustó también el detalle, que tienes la alfombra, pero cómo no le tuvo miedo al arquitecto a cambiar un piso, junto de materiales petro, o sea, piedra, junto con la alfombra. Cómo observas qué interesante se ve. Y el siguiente platillo que llegó fue un rollo de langosta, espectacular, y muy bien acompañado con un vino blanco, sobre un plato de piedra muy bien aprovechado para decorar el platillo. Está hecho por una persona del país de Japón, una persona oriental, la señorita Sato, en tierras españolas, pero la combinación de uvas hizo, logró más bien, una fórmula perfecta para el sushi. Y por supuesto, llegamos al platillo fuerte, un pescado bacalao negro. Este pescado es uno de los pescados como de más renombre, o de parapaladeres muy exigentes, ya que es un pescado de grasa blanca. Realmente el bacalao estaba exquisito, y para cerrar con broche de oro, decidimos irnos a la cocina a disfrutar de nuestro post. Nos acompañan, vamos hasta la cocina. Ahora sí que hasta la cocina, querida Norma. Así es, vamos a ver qué encontramos en la cocina, ¿no? Me parece muy bien. El postre a lo mejor. ¿Lleguen donde vean esto? ¡Wow! ¡Qué rico el volcán! Vamos a cortar un pedacito de esta crepa deliciosa. ¿Cómo vas? Está bueno. Y después de disfrutar unas crepas de cajeta y volcán de chocolate, en compañía de todos los jóvenes del chef de los Saca Grill, a quienes felicitamos por la calidad de sus platillos y el arte a la hora de presentarlos. Nos fuimos a la terraza a dar la calificación. Yo la verdad les voy a dar, pero voy a hacer aquí sí un comentario. A mí ese pequeñito detalle, que hay que cuidarlo de los cables, que a veces es algo dentro de todo eso, que es como le digo a mis estudiantes, a veces un pequeñito detalle, cuídalo, porque ese detalle no les da un 10 total, sino les da un 9.9 o un 9.8. Que puede que yo sea más estricto porque soy diseñador y a veces se nos pasan esos pequeños detalles, ¿no? Muy bien, perfecto. Pues muchas felicidades a Saca, por supuesto. Delicioso todo lo que disfrutamos. A la mía me encantó. Felicidades, vengan a visitarlo. Pero está de 10 todo, pero ese detallito hay que cuidarlo, amigos, y luego volvemos para que ya lo hayan arreglado. Pero 9.9. Perfecto. Muy bien. Julio, te agradezco mucho la compañía en este programa. Ya se nos acabó el tiempo. Pues, ¿cómo ves? Yo creo que después vamos a tener que crecer. Los esperamos a que nos hablen y recuerden en nuestros teléfonos 3641-5157, 3649-49, en nuestro Facebook, SMI Sociedad Mexicana Interioristas. Háblenos, mándenos lo que ustedes gusten. Nos invitamos a asesorías, que también nos podemos dar asesoría con nuestra asociación. Pero también los restauranteros que se animen a que vayamos, pero que acepten críticas, será excelente. Así es, porque estoy segura que con esa crítica y después de que salgan en el programa, van a tener más gente y les va a ir mucho mejor. Y bueno, les recordamos que estamos todos los martes en punto de las 4 de la tarde, ¿verdad? Por 8 TV. Y nuestra retransmisión son todos los sábados en mediodía. Y esto fue un programa más de interiorismo y tendencias. Así que cuídense mucho, nos vemos el próximo programa, Julio. Estamos con ustedes y recuerden, interiorismo y tendencias para vivir mejor. ¡Suscríbete al canal!